Ahora va a haber una parte igual que en Ocarina Cuando tenías que atravesar el desierto en Ocarina Ahí guiándote por un fantasma Pues lo mismo pero peor porque va más lento I will show you the way Y ahora se convierte en Knuckles Le necesitamos para cruzar la tormenta de arena Mira las gilipollas y como es que sale el camino No tiene sentido Si es todo lo que tiene O sea todos los juegos que tienen una comunidad grande La comunidad suele ser asquerosa O sea No es porque sea Fortnite Es cualquier juego ya sea Overwatch Sea League of Legends Call of Duty el que sea Todos los juegos que tienen una comunidad grande Por lo general esa comunidad es una mierda Se infesta de gentuza y pasa lo que pasa Lo suyo Si no quieres Si no quieres pasar malos ratos o lo que sea Que recomiendo yo Pues Que juegues juegos con los que puedas jugar con amigos Y chatees con amigos y todo eso Que no vayas ahí a jugar con desconocidos Y chatear con desconocidos y todo eso Mejor con amigos Así tienes una experiencia muy enriquecedora Además si no me equivoco Creo que se hizo un estudio de eso No se si fue un estudio o fue algo un poco mas cutre Pero creo que fue un estudio Una cosa seria Que decían que Cuando se jugaba con amigos Completamente con amigos O sea Tu juegas con amigos contra amigos Imagínate en Halo Tu juegas en un equipo con amigos Contra otro equipo de amigos Decía que los niveles de diversión Y de Y de pensamientos así positivos Y Y humorísticos y todo eso Eran creo que del 90% o algo así Si juegas con amigos contra Un grupo que es el Que no conoces para nada No son amigos tuyos El enemigo no lo conoces para nada Creo que era un 80% O 70% No de acuerdo Pero había una gran diferencia Y después Si juegas Sin amigos Ni en el bando contrario Ni en tu propio bando Disminuía muchísimo Y bajaba un 30% O algo así O sea Hay una diferencia Bastante bastante grande Entre como juegas Con Con la gente Con que gente juegas Si juegas con amigos Y contra amigos Si juegas con gente desconocida Cambia muchísimo la experiencia De jugar con Sassel El cabo está bien Espartano todo el rato Tirando de mierda El manco de Esparta Tan 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 Perretes Voy a pasar de recoger Sus mierdas No voy a ser que me vaya a perder Por ahí Con la tormenta de arena No voy a ser que me vaya a perder No voy a ser que me vaya a perder Por ahí No voy a ser que me vaya a perder Por ahí Nada más Ha abierto la boca Le ha entrado arena Así que te calles Pero si ni siquiera tienes boca Joder Habrá un filtro en su máscara Un filtro ahí Todo futurista Del año 14.000 Después de Cristo ¡Buenos de los lujos! ¿Qué es eso? Yo según El estudio este Creo que Que fue un estudio Es que lo vi en un vídeo Y creo que dijeron Un estudio Dice esto Y esto Y esto Pues según el estudio este Pues dice eso Y creo que Está bastante en lo cierto O sea Si juegas con colegas Te lo pasas de puta madre Cuanto más colegas tengas En una partida mejor Y si No solamente Son colegas Sino también El equipo enemigo Pues también Mola más Porque te imaginas ahí Como estará Tu colega En el puesto enemigo Y ahí jugando Contra ti Y todo eso Y yo que sé Te lo pasas muy bien Es lo suyo Siempre Buscar compañía Para jugar online Jugar solo Online No sabía que decir Pero Está muchísimo mejor Jugar con colegas Sin ninguna duda Tanto que dicen Tanto que dicen Que los videojuegos Provocan Situaciones Antisociales Y todo eso Y todo contrario Si te pones a un juego online Y vas con colegas O todo eso Incluso mucha gente Que ha hecho amigos online Pero muchísima gente Seguro que tenéis Algún amigo Que juega a algún juego online Y haya hecho amigos online Seguro Pues todo contrario Se crean situaciones Muy sociales Siempre que tú lo busques Está claro Si te ocultas Pues obviamente Te vas a comer una mierda Posee extremo patriotismo Haría lo que es Fuera por el príncipe Ahora que me habéis dicho El Waze mola tío El Waze mola mucho El Waze Para nosotros Para los amigos Es el Waze El libro Es facha la tía Para lo pequeña que es Y ya es facha Ha nacido En el seno De una familia ahí Debido a Hitler El templo Vais a flipar Con el puto templo Pero muy fuerte Vale Que empiece El templo de la tortura O sea Este templo Hay muchísimo Muchísimo Que comentar De este templo Es en plan Crítica y burla La saga Zelda De cosas ilógicas Que salen a veces En Zelda Pero lo hace Con un estilo Que ya se ha visto En la saga En Drakengard De cosas Super hijas De puta E ilógicas Que tenía El primer Drakengard Que te querían Cortar las putas venas Con él Como pasar De ciertas misiones Con unas condiciones Hiper asquerosas Pues igual Todo el templo Se basa De ir pasando Puzzles Puzzles Muy tipo Gaming Muy tipo Que tiene que ver Con lo jugable Con el mando De Con características Jugables Es muy Muy interesante Esto te hace ver Completamente Lo que es un videojuego Y que no es un videojuego Y eso A la vez es una crítica A Zelda Que tú dices Vale Si En Zelda También hay mierdas De estas De vez en cuando Algunas cosas Ilógicas Y mola Que se cuenta Souler Ahí va Estamos haciendo juntos Vídeos De Nier Automata Está muy loco Souler Siempre va haciendo Ahí tonterías Por ahí Ya veréis Las putas reglas Super hirúgicas Que se establecen Y además Tiene que ver Con el lore De todo este Del desierto La sociedad De este desierto Y todo esto Vale La gente de las máscaras Y todo eso Porque Este es el templo Creado por la gente De las máscaras Y entonces Cada sala Tiene una puta regla De la misma manera Que en la ciudad En Faseid Es Faseid No Fakeid Vale Me equivoqué Pues de la misma manera Que en Faseid Tiene un montón De reglas estúpidas Pues aquí igual Si las siguientes acciones Están prohibidas En esta habitación Leaping Rabbit Esto Es en plan Que no puedes Saltarte los obstáculos Para llegar hasta ahí Vale ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Puedes reventar esto Y otra cosa El tema de cultivos El tema de cultivos Que es el que tenemos Ahí un huertillo Al lado de casa ¿Cómo es el tema? ¿Por qué aún no me ha crecido nada? Muy fácil A ver Lo suyo es Poner el fertilizante adecuado Para la planta adecuada Eso para empezar ¿Vale? Y ya después Pues lo plantas Y lo regas Pero Al contrario que en Play 3 Supongo que lo sabréis Algunos Otros a lo mejor no Pero Xbox 360 Se rige por Eh Otro tipo de De mecanismo Horario Que tienes que poner La puta fecha Todo el puto rato O conectarte a internet Una de dos Si no tengo la consola Conectada a internet Y es un pateo Así que Si quiero que Crezcan las plantas Tengo que modificarla ahora De la misma manera Que yo que sé Que por ejemplo En Pokémon Orocargol Y todo esto Ya sabéis Igual Igual Uff Que no nos den Si nos dan No se han judido Pero muy fuerte Que ya está Hasta los putos ovarios De esta puta mierda Eh No me he rayado Perdón Al revés Pues ya está Ya he explicado El cultivo He explicado La gracia De esta mierda Ya está Ya está Amigo Ya está Nos sacamos unos ricos clipos Un huerto de María Un huerto de cuca loco Eh Una cuca loco Si una cuca loco Y ya está El objetivo Es reventar El bloque ese Que es de color Vale Oh Maestro de la prueba Es hora De que pases A la siguiente regla Ah ¿Qué ha sucedido Ahí? Me wonder Que este Que se ha perdido De la prueba El hombre Es tratado Para proteger A sus personas Y aún Ellos Hacen Para salvarlo Creo Que eso Nos dice Todo lo que ¿Es solo Somos uno Rescatador De mierda Tío ¿Qué querés We? Que el Príncipe Pues ha venido Al templo Y se ha quedado atrapado o lo que sea Por culpa de sus putas reglas de mierda Y tenemos que sacar de esta situación de mierda Todo es muy surrealista Cuando él es el hijo de puta El gilipollas que ha quedado toda esta mierda Madre mía que te trazas Ahí está el príncipe El niño rata Te relajas, eh Que vas desmotivado Parece japonés, eh ¿Eh? Pero eres solo un niño ¡Susuki! 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 ¡Lanzo! ¿Va? ¡A ver! ¡Pos un normal! ¡Las dulces los aliens! Madre mía no está rica ni nada la Kaine Madre mía Sí, he leído lo que tenía Lo que tenía que leer De hecho Lo puse en una anotación de un vídeo Lo que pasa es que Aún no está subido el vídeo Vale, pero Está puesto en una habitación A ver No se puede hacer las interacciones Bu estacionario Esto significa que no puedes quedarte quieto Así que Voy a comentarlo El tema de Kaine, la abuela y la sombra Que se llama Hook Es que Hook se estaba intentando hacer pasar Por su abuela Para engañar a Kaine Y que dejara de luchar Vale Era eso No era que Se había fusionado con su abuela Ni nada de eso Vale Al final Pues eso Sin quedarse quieto Ja, 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 ja Lo gracioso Es que yo no sabía Que se podía Reventar estas mierdas Hasta mucho más tarde Hasta en una de las últimas pruebas Que lo descubrí La canción es un puto temazo increíble ¿Y Kaine qué es? Pues Kaine es una A ver Para empezar Kaine es hermafrodita Vale Pero después Parece ser que es mitad humana Mitad sombra No voy a decir más cosas Ya el resto Se va viendo el juego Y de hecho Lo de Cuando se descubre que es hermafrodita Se descubre más tarde Pero todo el mundo ya lo sabe De antes de jugar este juego Así que Lo digo Lo digo yo Y ya está Todo el mundo ya sabe Que Kaine es hermafrodita Que tiene polla y coño Y por eso Eh Le odian en la aldea Y le tienen exiliada Racing Wolf O sea No se puede Caminar rápido Y Magic Sweeping Bad O sea No se puede Usar magia Este Es el que más Asco Sin duda alguna Me da de todos Este es el más complicado De todos Al menos para mí Mitad sombra Y mitad humana Eso es lo que se va a entender Al menos de momento En el futuro Sabremos más sobre ello O sea El tema De tener que controlar La velocidad a la que vayas Es asquerosísima Madre mía Que culazo ¡Eso es reviéntale! Y el personaje va tan sexualizado En plan como Una reafirmación De su sexo En plan de De para decir Yo soy una mujer Seré hermafrodita Pero me considero mujer Y lo demuestro Con este cuerpazo De la hostia Caliéntate con una hermafrodita Es un puto Deazo increíble Tío Vale Esto ya está Amigos Esto ya está Ahora no seáis gilipollas Si no usáis El puto ataque mágico Vale Yo no lo hice Pero Se puede dar A llegar el caso Agostado Es una puta mierda Esta es la peor De todas Sin ninguna duda Aunque luego Hay algunas Que son hijas de puta No debería usar Muchas hierbas medicinales ¿Eh? Porque El boss De este sitio Es jodido Me encanta El temazo Tío Tortuga protectora No se puede O sea No puede estar Protegido Todo el puto rato Pero Esto es sencillo Simplemente Pasas por ahí Y la chupas Esto es una mariconada ¿Veis? Hay algunas Que son Super fáciles Y otras Que son Hiper difíciles Que tú dices Hijo de puta Me cago en todos Tus putos muertos ¿Quién fue? El desgraciado Que programó esta mierda Que le reviento Pero ya Ahí A los Smooth Macroof Igual Vale No podemos usar El ataque mágico Ah Este era también De los más jodidos ¿Eh? Este era Bastante asco También Pero sí Que podemos correr Coño Curremos Y ya está A lo loco Un rato Y ya está Uf Estaba a punto De hacer el ataque mágico Os lo juro Y ya está Pues no era tan difícil Como Como recordaba Que desgraciado Vale Esto No es ni fácil Ni difícil Pero es largo Eso sí Es bastante largo Esta mierda Blade Wilding Tiger O sea No puedes usar Ataques físicos No te puso en sentido Estas reglas de mierda Para hacer el templo Y a la gente Le mola Estas mierdas de reglas Hay que ser imbécil Para crear esta puta mierda En serio Que hijos de puta Que cabones Ahí metiéndose Tanto con la política Y sociedad Como con la saga Zelda Es muy larga Es muy larga Esta mierda Vale Esto lo creo Esto lo creo En una noche En una noche de borrachera Completamente El puto Partiz Iba todo borracho Y dijo Voy a hacer esta mierda Seguro que mola Eh Loco Una cuca Loco Seguro que está guapa La cuca Una cuca Una cuca Loco Ya ha faltado poco ¿Eh? Que mierda Se me ha cagado La horchata Tío Estoy entrando En modo locura En modo chan y placa Sin consola Y sin horchata Chani pierde la cabeza Eh Vale No se puede evadir Esto ha tocado A los huevos Bastante Porque yo Me lo paso Todo el rato Ahí Evadiendo Y entonces Aquí van en contra De lo que A papá Le vuelve loco ¡Hijos puta! Se le puede explotar Tengo la mano puesta De un De una cierta manera Para no poder darle Al puto vacío De evadir Porque no quiero volver a empezar Es una puta mierda El Booth A puta magia Y me Me come los huevos ¿Sabes? A ver tío Me come los huevos ¿Sabes? Eso mola Que así da más Experiencia Más Suka Suka Compra más Mañana Mañana me comprará Papá 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 Las tías Papá Me exigen que se haga ahí Y entonces no puedo Papá 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 El jefe me dio un porculo increíble Morí muchísimas veces en la batalla Pero muchísimas, eh Lo pasé mal Y cuando vi que solamente se repetía La segunda parte del juego y la primera que es esta Dije, menos mal No me tengo que volver a enfrentar a este jefe Pero ahora en la serie sí que me tengo que volver a enfrentar Y es puta mierda y me quiero cortar las penas ya Y tiene varias fases En principio este Esta no debería ser la batalla más larga de todas, vale Pero puede convertirse De tanto morir Es una batalla larga también, eh Es más larga que la batalla final De hecho es que la batalla final es cortísima Es un alien Que buena ¿Que es uno de los niños que hay dentro? Es una batalla Es un alien Que es un alien Que es uno de los niños que hay dentro Que es el alien Que es uno de los niños que hay dentro Es el negro de los cojones, tío. ¿Qué es esto? Tengo que tomar la magia dentro de la polémica. A larga distancia, ahí a lo lejos. Y aunque sé, usar en modo automático porque si no te revientas ahí el dedo, tío. Te ha ganado muchísimo. Aunque lo más poderoso es hacer los modos semi-automáticos, pero... Con los putos orbes de mierda. ¿Ves? Así es lo rápido y lo mejor y lo guay. Lo gai. Y lo peor de todo es que hay dos fases. Y la segunda fase, pues... Puede llegar a ser un poco por culera. Esta es más o menos sencilla. Pero la última toca los huevos de una manera increíble. Esta ronda, me refiero, ¿eh? ¿Veis? No he parado de gastar ahí la mierda. Para curarme. Y me cago en todo ya. ¡Hijo puta! Esto está esperando desde hace mucho tiempo. A ver si reventamos más. No. Me he equivocado. Y aquí el truco es usar la Darklands, ¿vale? Y aquí el truco es usar la Darklands, ¿vale? Porque este truco es muy excitado. Digo la saga... ¿De qué? ¡¿Pero qué?, Go-Man! La policía es una fuerza poderosa. Estas bestias vengan por aquí. ¿Kide? Quédate ahí. Voy a cuidar a este perdedor. Tengo queBRAS, no tengo ni para otro. Ni recargo de este perdedor. Si no. Creo que no puedes volver a comprarlo. Ni por qué lo que puedes hacer. No sea tan lento. Ahora, Sukai Que te jodan, puto libro A su manera A lo loco ahí A la manera de Soubler A lo loco Ahora venía la parte de la Darkland Por si no, es bastante caca No, así al final se vuelve difícil, eh Esto debería proveer interesante ¡Hijo puto! No, debería ponerme a más lejos ¡Vamos! ¡Situate, puto! ¡Situate! ¡Venga, tío! Tío, no sé qué pasa Estoy teniendo ahí una mierda de precisión Ahí ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Tío, que no me costó tanto A ver, Sukai Pues no me quitan una mierda los láseres, eh Mucho láser y mucha polla Pero luego, ¿qué? Venga, hijo puto No quiero en esas gays Quiero hacer las cosas a mi manera ¡Hostia! Vale Papá Chani controla todo Todo el poder de la fuerza Y lo que haga falta La fuerza del culo Al cagar Sí que la controlo bien Madre mía, chaval Aprende el máster Of the trial El maestro de la prueba El puto Dios Succa ¡Ah! ¡Yii! Succa, succa, succa Una polla Como una olla Esta se mueve ya más lenta, eh La última A ver, amigos Ahora se mueve ya Bastante puto con los láseres Pero me la suca, vamos Y por cierto Siempre se me olvidan Que no necesito ahí Tener que usar Tener que cargarlo Tener que cargar El ataque especial O sea, los versos sellados Puedo usarlo así y ya está Pero prefiero cargarlo, tío Más precisión Y ahora tendréis el bonito momento Celdero De crítica y burla La celda Ahí, ahí, ahí llega La razón por la que el príncipe Ha venido a esta mierda Y hemos sufrido tanto La puta razón De los cojones El mando perfecto La perfección hecha mando, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Kairon? ¿Kairon? ¿Qué tal? La máscara real de Majora's Mask. Pues eso, eso es la crítica a Zelda de muchas cosas ilustrías que tiene la saga Zelda. Que tienes que hacer pateos y putas mierdas al final para una puta mierda de recompensa. Esa es la burla, vale. Y también poniéndose esa máscara significa que va a tope, va a full HD con todas las normas de mierda que tiene. En vez de mandar todas las reglas a tomar por culo y hacer una sociedad bien hecha, hace esta sociedad de puta mierda. En fin. Es demasiado joven para intentar conectar a nuestra gente con otras civilizaciones. Nos falta comida, agua y la gente se desespera por ello. Esta máscara es el emblema de un rey. Con ella puedo proyectar una imagen mucho más fuerte a otras tierras y a nuestra gente. Que podrá prosperar cada vez más. O sea, no tiene sentido. Solamente dice que por esa máscara podrá ser mejor. La máscara no hace nada. Las reglas no existen para atarte. Existen para conocer tus libertades. Aplícate el cuento, hipócrita de mierda. Esas son las palabras del anterior rey, mi padre. Y ahora que tengo esta máscara, creo que podrá ascender al trono. Es lo correcto. Por supuesto, Heil Hitler. Heil a nuevo rey. ¡Claro! Putos imbéciles. Lo siento, mis amigos extranjeros. Por todas vuestras judiendas en el viaje. Prometo que en mi nueva posición como rey de Faseir, os otorgaré todo lo que deseéis. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Aprecio la ofrenda, pero tengo que pasar. Aprecio la ofrenda, pero paso. Solamente me conformo con la sensación en mi mente del deber bien hecho al final del día. Acostarme en mi cama, suspirar y poder decir, lo he hecho bien. Ya está. Mi deseo, bueno, que os cuideis muy bien. ¿Qué es lo que se hace? 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 Creo que nos ha dado un orden. Un nuevo deseo. Quiero que creas la regla cero. Y decir que si la gente no le gusta una norma, que pueda votar para cambiarla. Que no sea una puta dictadura. Que sea una democracia. Que sea una democracia. Yorisaro, Ed, ¡Gol! Él está aquí. Todos van a apoyar. Nous... sortingas y logrias independientemente tendrías. Hay una pequeño sede. Hay aquellos aldeas. Neon... Hoorock? Pero solamente con eso no podemos reparar todo el daño que te hemos causado Bueno, todos los esfuerzos que has causado, etc. Así que nos da una puta arma Ahora sí, con el arma ya sí que está todo bien Te olvidas de alguien, putito Gracias, Fira Lo siento por haberte puesto en peligro Sin problema Guapo Solgarabato negro La enfermedad que se llevó la vida de su padre Estoy buscando una cura, ¿habéis aprendido algo? Lo siento, pero no Todo lo que hemos intentado ha acabado en fracaso Parece que no hay forma de acabar con ello Tenemos que colectar los versos sellados uno por uno No quedan muchos ya Estamos ya en las últimas, amigos ¿Qué son los versos sellados? No estamos seguros, pero si lo encontramos todos Seguro que salveremos a mi hija ¿No sabes qué son? Ni lo sé, ni importa Solamente quiero salvar a mi hija Es en plan Un poco que va a lo loco En plan que Da igual Da igual No sabe para lo que significa una cosa Pero va a todas a por ella Y sin saber Lo que es o lo que sea Desconociendo Los problemas que puede causar lo que sea Le da igual Se la suda a todo Aunque puedan causar unos problemas impresionantes Eso también se trata en Evangelion En plan que no conocen a los Evas Realmente Y los usan como arma Cuando se pueden convertir en su enemigo Pues lo mismo Un momento Te chupo la polla No ha sido suficiente Mis agradecimientos Puedo pedirte Que nos visitéis de nuevo Como amigos Por supuesto Choquemos la polla Choque de sables entre colegas Di que sí ¿Y cuáles son esas libertades? Que yo las vea Ya se verá Ya se verá Ernie Ya se verá ¿De qué es Eso? ¿Y por qué? exclusion? ¿Dónde ha sido Estoy preocupado Por Yona Por ud Ahora tendría que salir Algunas secundarias, eh, amigos Así que vamos a salir y volver a entrar A no ser que me digan Oye, tomas un atajo Que hay ciertas partes de un juego que te dicen ¿Quieres tomar un atajo? Pues estás que no lo tomo, chaval De momento no encontraba ningún NPC Que me diga que era una secundaria Madre mía, tengo la boca sequísima, eh Luego, aunque no brinde con horchata Pero beberé agua como un cabrón Sin duda alguna Eh, Kaisa, los guerreros Llegamos a la puerta A ver, esto es lo que yo quería, amigo Vale Eh, voy a copiar 10 de trigo Y también quiero terminar la misión secundaria Esa de La de pillar 10 sardinas, vale Así que eso El cigarro diría que no quiere tomar Se va y a pata Es muy subnormal Tío, en serio Ya son las 10 y 20 Ya llevamos casi una hora Se me ha pasado volando, tío Bueno, no hay atajo que valga Pues eso Eh Tenemos que completar una misión con Jonah Que tenemos ya los putos melones Los melones Y tenemos La misión de las sardinas Que creo que sé dónde se pueden pillar O si no, pues tendré que buscarlo Pero estoy casi seguro de que sé dónde se puede El futuro de Fasado El futuro de Fasado Con un rey tan joven La gente debería hacer por lo que los niños quieran Yo me imagino que volverán a una nueva ronda de leyes Pero las reglas parecen funcionar Y no se pueden decirle al otro lado ¿Quién es? No se van a venir Hay tantos puntos de vista en el mundo Como diría Obi-Wan Tal vez has aprendido algo en este viaje Después de todo Quizás ¿Qué piensas, Kainé? Se la suda todo Absolutamente todo se la suda Solamente quiere mucho sexo y ya está La verdadera Zuleta La Zuleta original legendaria de la hostia Fade ya lo hemos conseguido Ah no, hemos conseguido Revert, perdón Eh, pero espérate ¿Por qué? Vale, esto Esto lo pillamos En la otra En la mierda esa Falta Blade of Treachery Y Faith Vale Solo falta eso Y tendríamos que visitar también Seafront Y Deaeri Y su puta madre Eso lo dejamos para Lo dejamos para antes de mil Vamos a terminar ahora Lo del bosque Y ya luego miramos toda la secundaria Recorremos todo el mapeado Etc Vamos a hacer eso, vale Ese es el plan Ahora no vamos a volver a faseida Acabo de llegar de allá Oh si Dame lo que yo quiero Defense drop Oh si Dormiré contigo Escucho una voz Y veo a un chico Justo enfrente de mi Su pelo es plateado Su piel es pálida Y me mira Con unos ojos tristes Su labios empiezan a moverse Pero ningún sonido sale ¿Qué dice? No puedo escucharle Intento oírme Pero algo En el chico Hace que siga ahí Mira su rostro Sin expresión Y sus labios Hacen una mierda ¿Qué intenta decir? Es una frase Ya casi la tengo Empieza por S Y termina por A Succa S-E Ya casi lo tengo Las letras se empiezan a caer Juntas Una tras otra Más rápido Verso sellado Amigos Puto verso sellado Ahora empieza La parte del juego Que es puramente texto Y Pues A ver como lo hago A ver si lo resumo Voy traduciendo sobre la marcha Ya veremos como lo hacemos Verso sellado La cosa que estoy buscando La llave para salvar a mi A mi Niñita Me quedo con el chico Con Una nueva ferocidad Intentando desesperadamente Tu Adivinar Su próxima palabra Ernie ¿Estás ahí? ¿O qué coño está pasando? Sueño ¿Qué coño significa eso? Sus labios se vuelven a mover Más rápido ahora No puedo seguirlo Joder No puedo seguirlo ¿Va todo bien o qué pasa? Debería ir porque escucho la música Y eso Todo, todo No sé traducirlo Vale Hay palabras que se me escapan Lo siento Quiero gritar Quiero tirar Los muros Que hay a mi alrededor Pero en vez de ello Me esfuerzo a mí mismo A calmarme Puedo hacerlo Puedo hacerlo por Yona O sea Su instinto primitivo Es Así agresivo y violento Pero por su hija Es capaz de ponerse calmado Lentamente Cada vez más lentamente Sus últimas palabras Bosque de mito De mitos Es que luego viene un tochaco de texto De media hora o algo así Y no sé qué hacer Si traducirlo O simplemente hacer un resumen final Del mensaje que quieren dar con ello O qué Seguramente daré un resumen Del mensaje final Y ya está No traduciré todo el puto rato No sé Ya veremos cómo lo hacemos Pero joder Va a ser complicado Va a ser una mierda Porque es que quiero que la gente Que no entiende inglés También lo disfrute Pero Va a ser complicado Porque hay palabras Que se me escapan De mi comprensión Y además Va con doble sentido Y todo eso Madre mía Va a ser jodido Versos sellados En sueños Estaba cazando Oh Te ves en la mierda Tienes ojeras Como el papá Chani ¿Ves? Las ojeras que tiene Legendarias Solo he tenido Un sueño extraño Soy un machote Nada puedo conmigo No he dormido muy bien Oh Yo tengo sueños extraños Todo el rato Lo sé Me la suda En realidad He tenido Un sueño Muy raro Esta noche Había un chico Conmigo Y estábamos jugando Un juego juntos Anil Automata Se llamaba Imagina La palabra Creo que lo hizo Creo que lo consiguió Porque Nunca lo escuché antes Como iba El juego El chico movía su boca Pero no salía ninguna palabra Y entonces Tenía que imaginar Que intentaba decir Es difícil Intenté jugar Al Al Pilla Pilla Pero tuvimos que jugar Esta mierda En vez de eso Pero que coño dices Me gusta más el teto Todo lo que pude Todo lo que pude averiguar Fue sueño Y bosque de mito O sea Han tenido el mismo sueño Padre e hija Pero dijo que volvería Así que Me fui a estudiar Entonces Puedo imaginarlo todo Y ganar ¿Vas a ayudarme a estudiar? ¿Verdad Papá? Sí Por supuesto Sí Duermo mal Todo el rato Completamente Toda tu melón Puta Hija de puta Ahora me tengo que ir Afaseida A por un puto Watermelon De mierda Todo el rato Me va a ir Pidiendo melones De los cojones Melones ¿Por qué será? ¿Será que querrá crecer? ¿Por qué será? Parece perdido En tus pensamientos Me caga de miedo Me quedé de lado Nada No te preocupes por ello Vamos Tengo que preguntar A Popola Algo Mi cuerpo A mis brazos Notaba La cama Lo notaba todo Tío Frasile De Library 3 Hasta Faseid Madre mía Vale Hay que llevarlo Desde Desde la La población De Nier Hasta Faseid Vamos a ir a Seafron Primero No En Seafron Nunca manda Misiones Pero no sé A lo mejor En esta ocasión Manda No lo sé ¿Has visto a mis tetas? No Pero me gustaría verlas Una carta de él Que decía Que se marchaba Y no lo encuentro Y no encuentro Toda pasta del mundo Dámela Hijo de puta No debería ser fácil De encontrar Lleva Un sombrero Raro Vale Pero ¿Dónde coño Empiezo a buscar Hijo de la gran puta? Hijo de puto Es que en plan Parece ser Que las misiones Te las envían Desde la población Y ya después Vas a las otras Poblaciones Y ya encuentras Pero no sé Si en otras Poblaciones También podías Encontrar gente Con bocadillos Que te envían Misiones No lo sé Incluso Se la apoya Un negro Cerca A ver The runaway zone Si pero ¿Dónde coño Está? En teoría Es un niño Si eso Vamos a hacer Primero Frágil De library Creo que Esta es la última De Frágil De library Es jodido Porque Me den un placa A tomar por culo Todo Se jodió el intento Pero bueno Hola ¿Ves? 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 No lo sé. Los bultos son solo buenos para romper las cosas. Tal vez empecé con ti. Que hijo de puta, tío. Están andando por culo ahí todo el puto rato. Prefiero comerme escorpiones que lobos. Si es que está petado de lobos. Está petadísimo. Sombras. Las sombras le distraerán. Vamos, ya está casi, ya está casi. Esto ya está hecho, amigos. Ya está, ya está. De ahí ya no pueden pasar. Lo que no sé es a quién coño se lo tengo que dar. Creo que esta es la última misión de las botellas estas de mierda. Voy a leer, a ver. Ahora hago, hay una voltereta y a tomar por culo todo. A ver a quién coño se la tenía que dar. ¡Ah! A la tienda de armas. Sí, pues no tengo que saltar, eh. Esto va a ser una mierda. Me imagino que... No, no puedo ir por ahí. No me la juego, eh. Si tengo que usar esta puta mierda, la uso. Weapon shop. Ya está. Paso por hacerme el pateo, eh. Pero muy fuerte. Aunque sea para esta mariconada. Ahí me recoge. El mayordomo. Sí, señor. Yo. Ya que estamos aquí podemos comprar fruta. Y también nos mandan aquí misión secundaria, como veis. ¿Ves? ¿Ves? Porque, por ejemplo, en esta población... Sí que... Sí que te salen ahí en el PC que te envían misiones secundarias. Pero... En Seafront, al menos de momento, no. Solamente si las mandábamos desde la población. Pero tanto en Fasad como en el poblado, sí. Te encuentran gente que te pide ahí las secundarias. Es muy raro, tío. Y el valor de Ébola en el juego es muy cuestionable. Simplemente podías encontrarte a un NPC, te de por un bocadillo y ya está. Que, de hecho, algunos veis que pasan. Lo que pasa es que luego hay otras misiones que te necesitan enviar las gilipollas de Ébola. Y... Uno, uno... Ah, sí, ya me acuerdo. Aquí sí que mandan misiones, eh. Porque me acuerdo que hicimos uno con este. Una misión, me acuerdo completamente. Lo raro es que en Seafront nos manden, tío. sendos, vi... Sendos... Hostia, yo qué es objeto, eh. ancedos... ¡Muy bien, yo lo que quiero hacer! ¡¿Pero qué?! ¡¿Había de miedo? ¡¿Y si me ha dado miedo?! ¡¿A qué? ¡¿Que si?! ¡¿Que! ¿¡Si! ¡¿¡Si! ¡¿Que, si! ¡Había! ¡¿Que! ¡Había! 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 ¡Aquí, los botellos! ¡Para ir por debajo! Oh, me encanta como lo haces botar Vaya es un normal Vale, y toda esta parte, ¿para qué sirve, amigo? ¿Para qué está esta parte? Del mapa No hay NPC, no hay nada Bueno, hay uno ahí Pero me come toda la polla Kaiser, los loros han ido a la puerta Venga, venga, más secundarias Se ha enterado de que le ha puesto los cuernos a su mujer Y le ha echado de casa Vale, ya tengo unas cuantas ¿Cuánto? ¿Diez? ¿En serio? Hijo de puta, necesita diez Eso es la hostia, ¿eh? Ha desaparecido su hija A menos vamos a recupilar ahí A recupilar misiones Con su novio Qué putilla A ver, amigos Glorito manco ¿Qué estructura es esta, tío? ¿Qué ha hecho esta puta mierda? A ver Ir Madre mía Me quiero morir Esto es un juego extraño Esto es mi caso de la ciudad Me has traído ahí Nada tiene sentido A ver ¿Qué? ¿Te confío que no te has olvidado el mensaje? No Uf, uf Más vale que nos acordemos A lo mejor habrá que poner La frase que nos ha dicho Es ese de ahí Es que había que decirle Oye, tú eres un pollo Vale, la mano derecha del rey Si eso terminamos esta misión Y yo que sé, algo es algo Espera, espera Que no me acuerdo que me ha dicho Sé que la mano derecha del rey Pero no sé el mensaje No quiero volver a empezar de nuevo Vale, trabajan para el rey Mañana toca fin de la ruta B Mañana empezamos la ruta CD Directamente mañana ruta CD Vamos a terminar esta misión Y si eso, después de terminarla Vamos a pensar a dónde vamos Si terminamos todas las misiones de Fasad Y ya después vamos a otra población O después de terminar esta misión Vamos a terminar las misiones del pueblo Miramos Seafront Que no falta mirar Seafront Recoplar ahí las secundarias No lo sé Vale, ¿y este fuego qué quiere? Oh, no lo sé Si yo he buscado ¿Qué pasa, droga, droga? Si ¿Se群 Queda Que no sea ¿Qué pasa? ¡Que no lo sé! El cuidado de los niños puede ser difícil... Pero sona cuidando de los niños... ¡Esta es la verdad! ¡Este es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¿Entendéis que has tenido un frío en el norte, por cierto? Por si os voy a dejar que no hay nada de verlo. ¿Puedes ir aquí o no irme a verlo? Si, ¡A la mansión de mi venida! ¡Pero no puede hablar de algo! ¡Oh! En esta parte que no sale, ¡no puedo evitarlo! ¡Suscríbete y enviaste! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Eso es el blanco del sureste! Hace mucho tiempo que no haya sido el poder de la hermana. Veamos, ¿no es así? ¿Pero no estaría en la zona de la abuelita, por lo tanto? Seguidorme, en el mes de pared. Es una parte baja de la ciudad, la niña esa. Yo que sé, de paso, vamos haciendo también la otra de mierda. El guardián del sureste. Me pregunto si será la niña. Ah, no, ese no. Es que como todos van iguales, me cago en todo. No lo encuentro, eh. Ahí está, el desgraciado. ¿Alguien? ¿Alguien usted? De hecho, vamos recarreglarlo. Yo sé, y yo que para el agora Vale, voy a leer la Ay, no hay luego estar en la habitación. El cebollillo era un beiden Madrid. Suscríbete al queкам. La planificación y el ejército que hiciste de la cámara. Para decir, hasta lo mejor será el rey. ¡No! ¡Pero podes ir! ¡Iris! Espero que valga la pena Diez mil, bueno Está bien, está bien Porque el juego es caro y conseguir pasta no es muy fácil Aquí está, amigo, esta es la clave Eso es la regla Se la metió ahí y tenía la regla La entrada a la ciudad Vale Puta caca de misión Caca de la vaca Caca de la vaca Vale Pues he hecho algo De la vaca Que fue Fecha Que fue Que Sella Cuidado Que Tu Fue un accidente, solamente le metí la puntita, pero luego quise un poco más y le reventé Le empujó Pero cayó y se golpeó la cabeza contra el muro Vamos, que la mató sin querer Vale, busquémosla Hijo de puta, ¿eh? El Judas de mierda Estoy diciendo, no, no, yo no hice nada Hasta que luego le demuestra con la prueba se dice, vale, sí, lo he hecho ¿Es verdad que piensa que le va a perdonar si le da una cinta? Parece que es un poco materialista ¿Están ustedes de verdad? Cuando alguien me da algo para libre, estoy feliz como una cinta Este mundo sería un poco más sencillo si no hubiera nada que la cinta No, 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 no No, 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 no A ver Que bastardo No hay un cuerpo para encontrar ¿Qué pasa aquí? Debe haber sido llevados por las aguas. O por las ruedas. Debe sentido. Pero quizás el hombre se equivocó. Hey, este es el maldito. Yo creo que es algo así. ¿Puedo decir que es algo así? A mí, ¿cuáles pudieron el esposo? ¿Has venido a ahora? ¿Has venido a la policía? ¡Qué pasa! ¡Reséntate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!